Buenos días, somos Araya Almazán y Ana Barco, juntas formamos por Bella, un dúo de flota travesera y piano El jueves 26 de marzo teníamos programado un concierto en el Instituto Francés que al final no va a poder realizarse por las circunstancias que estamos viviendo Pero ya estamos buscando fechas para realizarlo más adelante en nuestro programa de sonatas con compositores como Karl Reinecke, Paul Kindemith, Darius Milot y Francis Poulenc Esperamos veros entre el público ¡Hasta pronto! ¡Gracias!